Amigos de Estilocrata, bienvenido a Estilocracia, canal en donde nos importa muchísimo tu salud y tu bienestar. Yo soy Ricardo Domínguez. Mira, el ser humano está programado para la negatividad. Desde hace milenios, cuando el peligro deambulaba por la sabana y todo estaba listo para emboscarnos y matarnos, se desarrolló cierto pesimismo y supervivencia. Y aunque esto nos podría mantener vivos, la verdad es que nos causa un estrés innecesario. Por eso, hoy en Estilocracia, te vamos a dar cinco formas que te pueden ayudar para ser más feliz. Primero, desata el poder de la regla de los cuatro, cinco a uno. Es una fórmula predictiva de Gottman que muestra que las parejas tienden a permanecer juntas cuando tienen cinco veces más experiencias positivas que negativas. Así que por cada comentario negativo que te sientas obligado a hacer, haz cuatro comentarios positivos. Gottman cree que esta relación de cuatro a uno se aplica a otros aspectos de la vida, así que no dudes en emplearlo. Segundo, recuerda siempre tu luna de miel. Es probable que pienses que la nostalgia es un sinónimo de depresión o anhelo del pasado. Sin embargo, algunos estudios recientes han demostrado que sentir nostalgia, anhelo de eventos o relaciones positivas pasadas, pueden levantarte y pueden levantar tu ánimo. De esta manera, si recuerdas algo que te hacía sentir muy bien, escribe cuatro palabras clave para que las lleves en tu día y te lleven siempre a algo mejor. Tercero, juega el juego alegre. Una forma de combatir la negatividad es aumentar las experiencias positivas, y más si les das un valor adicional, como cuando compartes esas buenas noticias con alguien que te importa mucho. También, en un estudio realizado por S. Taylor, en pacientes con cáncer, se percató que la mayoría habló de las experiencias difíciles como positivas, pues vieron la oportunidad para hacer cambios positivos. Sea de algo positivo o negativo, siempre trata de sacarlo mejor. Cuarto, comprueba tú mismo. Pregúntate qué tan bueno eres como persona, como hermano o como pareja, etc. Enumera las cosas que haces bien, pero también enumera las que haces mal. Y recuerda que es más fácil lograr mal, así que pon énfasis en todo lo que no haces y contén los juicios para evitar infracciones menores. Eso te dará más autoconciencia, pero a la vez te ayudará a juzgar menos y ser más empático. Quinto, hay que centrarse en el presente. Para la mayoría de personas, la negatividad se encuentra detrás de nosotros, en la tendencia a detenernos en los errores y removimientos del pasado. Sin embargo, el futuro también conlleva negatividad y estrés sobre los resultados y posibles fallas. A diferencia de estos, el presente es una especie de medio dorado, un lugar alejado de todo eso, así que practica la atención plena en el aquí y en el ahora y vuelve a ti mismo. Eso aleja todo lo negativo y deja que fluya lo positivo. Estilócrata, estos fueron los 5 consejos que nos da uno de los psicólogos sociales más famosos del mundo. Coméntanos en los comentarios qué te parece y si lo implementas en tu rutina y dinos cuál fue tu experiencia. Estamos seguros que te servirán para cargar de plenitud y positivismo cada uno de tus días. Y hasta la próxima. ¡Gracias!